Bueno, ya ustedes escucharon cada una de las opiniones de estos panelistas, pero hay una pregunta. Ha llegado el momento de debatir este tema. La pregunta que hacemos esta noche es, ¿debe precisamente el gobierno hacer una profilaxis en sus organismos de persecución del delito? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Mire, yo quiero simplemente analizar un asunto con los televidentes y con ustedes. Este caso, ya lo decía Víctor, esta maestría con que esta muchacha explica todo, el esposo también explicando los detalles que dan, la seguridad que están. ¿No será una cortina de humo preparada por esta mafia que ya evidencia todo esto para sacar de primera plana al discán y a todas las situaciones que se están dando? Pero 1.500 kilos de drogas que no se saben a dónde están y que las situaciones cómo están. Porque hay que sacar un tema para poner otro. Yo no sé, porque es que a veces uno se encuentra con cosas que uno no comprende, que uno no entiende, que no le hacen lógica a la gente. Y que salen uno atrás del otro. Miren cómo todos los sectores vulnerables, la Iglesia Católica cómo se presenta, las declaraciones del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, como dice, pero es que ya esto se escapa. Mira los evangélicos, ahí Ezequiel Molina, como ese domingo primero de enero, habla de las drogas de la forma que habla, con una claridad, con una preocupación genuina. Todo el mundo sabe lo que está pasando aquí, entonces ¿cómo es que las autoridades no lo saben? ¿Y cómo es que ahora la muchacha agradece al jefe de la policía la forma como la han tratado? Una distribuidora, ¿eh? Confesa. Pero señora, la ley 5088, ¿qué habla de los distribuidores? Entonces, ella está confesando que fue un acuerdo que se hizo. ¿Por qué la policía no la da y la deja detenida inmediatamente? Es que yo no lo estoy comprendiendo, yo quiero saber, si es que yo estoy en una especie de nebulosa jurídica, ¿qué es lo que pasa? Porque si usted me dice a mí, yo confieso que yo era distribuidora de drogas, y la ley 5088 te pone a ti penas para los que distribuye, lo lógico no fuera que la dejaran ya detenida, y que instruyera medidas de coerción y que se siguiera investigando sobre la marcha. Bueno, pero miren, no, ella agradece a la policía la forma como la han recibido, con bombos y platillos. Estamos enviando, señores, antivalores a la sociedad. Estamos enviando malas señales a la sociedad dominicana, a nuestros jóvenes, y eso es una gran preocupación. Yo como madre, como ciudadana, me siento avergonzada de las cosas que están pasando en este país. Nosotros no podemos seguir permitiendo esto, porque ya hemos perdido nuestra capacidad de asombro frente a las barbaridades que pasan en la República Dominicana. Por eso yo mencionaba hace un rato que tenemos que ir a las causas. Y bueno, después que vemos la causa, vemos las consecuencias. Primero, un país que esté en el centro de la ruta de drogas, luego de implementar lo que es el Plan Mérida de los Estados Unidos y México, que bloquearon la frontera. Entonces, República Dominicana sabe, los Estados Unidos también y Europa, que aquí hay una gran cantidad de droga que queda como parte del pago en especie y que esa droga anda en nuestras calles. ¿Y por qué penetra? Porque las autoridades nuestras tienen que darle mejor equipo, mejor pago, mejor trato a los que están, bueno, pues combatiendo la droga en nuestras fronteras, en el aire, en el mar. Y después, en el delito común ya dentro de nuestra sociedad. Vemos el tema del DICAN, vemos lo que está pasando con los casos que le puse hace un momento con narcotraficantes internacionales que tienen y se ven con el contubernio de las autoridades locales. Eso nos lleva a qué? A responder la respuesta de la producción. Si se necesita una profilaxis de las instituciones que tienen que ver con el combate a la droga y la misma Policía Nacional, ya tenemos más que suficiente conocido lo que es la ley de reestructuración de la policía. Muchos de los congresistas que hemos participado en esa ley, que hemos ido fuera a ver el modelo de la Policía de Colombia que en siete años pasó a ser de la ciudad más insegura de América Latina a la ciudad más segura, incluso clasificada con la ISO 9000, que es el manejo interno, transparente, de administración, de empresas privadas. En eso está calificada hoy día la Policía de Colombia. La República Dominicana necesita una transformación que llegue a la consecuencia de que hayan hombres bien preparados, bien pagos primero, bien pagos primero, bien preparados, con estabilidad, con conocimiento y con una autoridad de operación que nos ayude entonces a combatir los males que afectan a la República Dominicana. Bueno, el ejemplo que se haya cambiado toda la dotación de esa provincia, yo lo veo como positivo, que se haya cambiado la decisión de la justicia, es el primer paso de avance que se ha dado al respecto. Inmediatamente llegó la denuncia, eso es algo que podemos valorar, la intención del gobierno está clara, hay un compromiso con atacar este mal porque inmediatamente hay una denuncia, en cuestión pues se retira de su puesto de servicio este tipo de autoridades e inmediatamente se pone a disposición de la justicia. Hay que esperar las investigaciones, entiendo que para trabajar las causas es que el gobierno está trabajando con esa gran inversión que está haciendo en educación y eso que tenemos que hacer y promover cada uno de nosotros, como dominicanas y dominicanas, el tema de los valores. Rescatar los valores para que el pueblo no consuma tanto el querer ser rico en tan poco tiempo. Si atacamos ese mal de raíz, yo creo que va a ser un beneficio. Si nos ayudan los que transmiten a no proyectar tantas cosas negativas y a crear héroes sin realmente ser héroes, crear líderes sin ser líderes, yo creo que eso también pudiera mejorar. Que resaltemos los hombres y mujeres de bien de la República Dominicana, los de valor, los que logran cosas, los humildes que se destacan y yo creo que eso es parte de las buenas obras y las buenas acciones que está haciendo este gobierno que principalmente con las visitas sorpresas que hace, pues trata de rescatar un poco la imagen de los que producen y de los que se saben ganar el pan de cada día. Pero ¿y cómo vamos nosotros a rescatar nada? Si hay una carta que está circulando de un narcotraficante reclamándolo a un expresidente, 200 millones que se lo envió con su principal asesor y con una destacada persona. Y aquí están los nombres, Margarita Gómez y Feli Bautista, que eso es lo que dice la carta. Entonces, es que estamos enviando señales distorsionadas desde el propio Estado. Es que si el Estado, como buen padre de familia, no envía señales a la sociedad, la sociedad está podrida, podrida. Yo estaba viendo un video que también circula en las redes, de Freddy Verajoico y de este señor de Santiago, hablando del problema del narcotráfico, de la implicación de las autoridades, que es como si fuera hoy que lo hubiera hecho. Es absolutamente válido para el día de hoy, porque lo que nosotros estamos viendo son cosas que nosotros no podemos entender, porque es frente a las narices de las autoridades. Y nosotros no vemos que se implementen acciones concretas para hacer esto. No se trata a lo mejor de una profilaxis. Yo creo que lo que hay que hacer es una, ya lo dije, una reingeniería. Y Víctor me secundó en eso. Hay que cambiar todo, todos los valores, los principios. Traer, educar gente con otra mentalidad para que puedan ser policías. La propuesta de la ley policial. Porque es que la ley sola por sí misma, ya hemos visto, las leyes no bastan si no hay personas que la implementen. Que la implementen. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer un parto eléctrico? Volviendo al tema anterior. Porque no se cumple la ley. Entonces con la ley, Karen, no es suficiente. Hay que cumplir la ley. Según Montalvo, la ley de inmigración, ¿por qué hay una cantidad que tienen aquí? Porque no se cumple la ley de inmigración. ¿Por qué pasan los problemas? Porque no se cumple la ley. ¿Por qué no se cumple? Porque no hay voluntad política para cumplirlas. Porque desde el Estado no se envían las señales debidas. Y por eso se tiene que llevar al Estado de la gente con otra mentalidad. Con otro compromiso. Se trata del futuro y del presente. No miremos para atrás. Estamos en un gobierno que es el que tiene que asumir la responsabilidad. Y nosotros, como futuros gobernantes de este país, tenemos que ver el problema para cuando nos toque gobernar, manejarlo de otra manera. Porque si no, vamos a seguir justificándonos. Cuando le toque a Karen gobernar, va a decir, ah, no, eso no es un problema mío, es un problema de 100 años. No, Karen. Es un problema nuestro. Que tenemos que ir viendo desde ahora. Por eso es que siempre apuesto al trabajo. Para cuando nos toque gobernar, hacerlo distinto. Por eso es que siempre apuesto al trabajo, a la propuesta, a no denunciar por denunciar, a no llevarnos de rumores, sino a presentar realmente las propuestas para mejorar este país. Porque nosotros, oye, eso que está trabajando el Poder Ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, para que sea cada vez mejor, tenga mejores avances, pero usted no cree en nada, mi compañera, y es lamentable, porque para usted querer ser gobernante de una patria, usted tiene que creer en ella, y apostar a ella, y trabajar con ella. Yo creo en este país, y mucho, y confío en los ciudadanos. No hay una sola propuesta. A las autoridades actuales no. Que usted apuesta a eso. Vamos a apostar a que aquí habemos hombres y mujeres, como usted misma dice, que quieren que este país cambie, que están dispuestos a esforzarse porque cambie, y no simplemente decir que no cree. Para cerrar el tema, bien breve, yo lo que quiero es llamar la atención de las autoridades, lo que yo quiero es llamar la atención de las autoridades en lo siguiente. Si no se da un ejemplo con esos oficiales acusados de corrupción, que se les demuestre su participación en estos hechos ilegales, de venta de drogas, y de todo este tipo de cosas, entonces los demás oficiales, los demás policías, no van a sentir ningún temor en repetir esas mismas acciones. Tanto lo del DICAM como lo que denuncia la joven de Atomayor. Señores, Sobeir está ya saliendo en los restaurantes. Bueno, de esta manera... Es el ejemplo que estamos dando. Entonces, mire cómo es que está esta sociedad. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la gente? Hemos llegado al final de Noticias Entre Políticos en la noche de hoy. A todos ustedes las gracias por estar permanente con este programa.